Yo no sé lo que hacen las orugas, pero ustedes miren qué pinta tiene esos pelos, hay que me desalo. Eso tiene que picar también que da gusto. Por mi parte, de lejito, bonita. Vamos, sigue. A ver, mira qué bonita la leche. Esta está preciosa, es un sueño de leche. Seguimos subiendo. Ay, ay, ay. Creo que vamos a llegar ya. No quiero cortar la grabación porque, porque este es el camino de regreso para el chabolo. Y, ah, no, no está la cascada aquí. Tiene que estar porque hay una montaña, ¿eh? A ver, mira la leche, ya qué linda. Esto, ay, un pajarillo. Ahí tenemos otra piña de la de antes. Todavía no hemos llegado a la cascada. Mira la piña ahí, qué bonita. Preciosa. Un sueño de piña. Para el niño y la niña.